Hoy les traemos un informe exclusivo sobre el gobernador de Florida, Ron DeSanders. Si alguna vez has intentado enviar un mensaje de texto o un correo electrónico al gobernador, es probable que te hayas encontrado con un muro de silencio. Según nuestras fuentes, DeSantis evita estos medios de comunicación digitales en su papel como gobernador, prefiriendo en cambio las llamadas telefónicas y las reuniones cara a cara. Mientras algunos críticos pueden argumentar que esta práctica limita la transparencia en el gobierno, los aliados del gobernador sostienen que es necesaria debido a la naturaleza delicada de las conversaciones que tiene en su papel de alto nivel. Además, evitar la creación de una huella digital puede ayudar a proteger la privacidad y la seguridad del gobernador. Independientemente de la opinión que se tenga sobre esta práctica, lo que está claro es que el gobernador DeSantis tiene un enfoque diferente al de muchos otros líderes políticos en la era digital. ¿Esto puede afectar la forma en que se comunican los ciudadanos de Florida con su gobierno? Solo el tiempo lo dirá. Es el enemigo número uno para mucha gente, dijo una fuente a Semafor, subrayando que DeSantis no buscaba ocultar nada. Creo que se trata más de adoptar un enfoque de, más vale prevenir que curar. Otros altos funcionarios de Florida tenían prácticas similares. Su predecesor, el senador Rex Godd, Republican Florida, tenía una política de no enviar mensajes de texto. Según el informe, esto no es noticia. Todos los que prestan atención ya lo sabían. También es bueno que el gobernador de nuestro estado no esté enviando mensajes de texto o correos electrónicos. Todo el día, tuiteó Christina Prusho, miembro del personal de campaña de DeSantis. DeSantis se ha presentado a sí mismo como un gerente disciplinado que dirige una operación hermética, aparentemente justaponiéndose a sí mismo con Trump, cuya administración estuvo plagada de filtraciones a la prensa. Gracias por sintonizarnos y esperamos que hayan disfrutado de este informe exclusivo. No olviden darle like y compartir este video para que más personas se enteren de las últimas noticias de Florida y el mundo. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.